Como parte del plan conjunto de atención a las instalaciones estratégicas de Pemex 2019, la Secretaría de Marina ha localizado y asegurado 133 tomas clandestinas, más de 613.613 litros de hidrocarburo y 124 vehículos en diferentes puntos del país. El Instituto Armado señala que en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron y desmantelaron una estructura subacuática conectada a una toma clandestina en la Laguna Chipuz, al este de Ciudad Madero, Tamaulipas. Los hechos se llevaron a cabo a partir del pasado 1 de febrero, al recibir un reporte durante una reunión de trabajo con autoridades que participan en la implementación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el cual señalaban que se había localizado una manguera de 2 pulgadas de diámetro de hule tramado conectado al poliducto 12 de Madero Cadereíta. Dicha manguera atravesaba la Laguna Chipuz bajo el agua, donde se tuvo que abrir camino entre la maleza con apoyo de una retroexcavadora para seguir el rumbo de la misma. Posteriormente personal naval de trabajo submarinos retiró anclajes mediante los cuales presuntamente se hacía firme al fondo de la laguna. Ahí fueron retirados aproximadamente más de 2.500 metros de manguera y través de un patrullaje aéreo de unidades de la SEMAR, se detectó que la manguera conectada al poliducto salía por el lado oriente de la laguna y llegaba hasta una pensión de maquinaria pesada. La identificación de tomas clandestinas se efectuaron durante recorridos de disuasión en los diferentes estados de la República en donde participa esta institución, refrendando así el compromiso de evitar el robo de hidrocarburo, así como de contribuir al plan de seguridad del Gobierno de México, actuando siempre en estricto apego a los derechos humanos.